En esta oportunidad se trata de un curso de base de motores nafta y diésel. Todo está abalado por el sistema de competencia laboral. También nosotros recibimos el manual de federación, que eso está abalado también por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y el ESMAT. Nosotros nos basamos en competencia de acuerdo a ese manual. Esta no es la primera vez que haces este curso, ¿no es cierto? No, no, ya este lo hemos repetido en años anteriores. Pero bueno, como la mecánica, todo el automóvil va evolucionando, este curso también tiene nuevas etapas para ello. ¿Qué duración va a tener este curso? Bueno, este curso tiene una duración de 60 horas, 4 horas semanales. ¿Y los chicos tienen una parte teórica y también práctica? Sí, hacemos esa parte, dos partes, teórico y práctico. Práctico ya empezamos a desarmar y armar motores y todo eso. Pero previamente le damos la parte teórica, todo el funcionamiento del motor, sus componentes, su relación. ¿Qué efecto tiene cada uno en el motor? En la experiencia que tuvieron con otros grupos. Luego los muchachos se dedican, lo hacen más para saber para ellos o algunos han incursionado después en talleres. Sí, bueno, tenemos gente que ya está incursionando en talleres. Y otros sí, para el uso particular, que se entusiasma mucho, que tiene esa vocación de ser fierrero. Entonces trabaja sobre sus propios autos también, ¿no? ¿Este curso ya está cerrada la inscripción o se puede sumar gente? Está cerrada la inscripción por el momento. Se van anotando gente, pero están como suplentes. Si por ahí uno en las primeras semanas se bajan del curso, entonces sí, podemos incorporarlo. Vemos aquí hay autoridades y gente del gobierno de San Carlos Centro. ¿Ellos están apoyando esta serie de cursos? Sí, sí, ellos siempre nos están apoyando. Justamente lo hacemos en conjunto porque ellos se encargan de la parte de la docencia. Y nosotros ponemos el capital un poco humano y lo que es la herramienta y todo lo que tenemos aquí en el local. ¿Qué requisito tienen aquellos que se inscribieron? ¿Se pide alguna especialidad, alguna formación de estudios? Sí, bueno, el principal requisito es que sea mayor de 18 años. Eso es lo que estamos pidiendo. Después, con respecto a estudios, no, no es necesario. No, con respecto a estudios, no. Por eso está basado en normas de competencia. Entonces no se requiere, porque nos dedicamos exclusivamente a lo que es motor y nada más. Bueno, así que es un curso con amplia salida laboral, porque como vos decís, el parque automotor crece todo el tiempo. Sí, está creciendo muchísimo, lo vemos acá en la ciudad. Por eso queremos fomentar esto. Cuando yo, años atrás, cuando yo me inicié en la mecánica, me veían como una competencia, claro, porque el parque automotor no era la cantidad que teníamos hoy. Pero hoy necesitamos más mecánicos para que la gente no tenga tanto tiempo de espera en sus reparaciones y demás.